Hola amigos, bienvenidos a este pequeño video. Hoy estamos aquí en la casa de Alison. Que no se deja ver, pero después se va a dejar ver. Quiero contarles que le he comprado un huevo de pascua, que es de chocolate. Según la tradición aquí en Italia, se regala un huevo de chocolate en Semana Santa. No sé en qué otros países también lo hacen. Y la tradición es esta de regalar un huevo que trae una sorpresa adentro. A veces traen teléfonos, a veces traen cadenas y a veces traen otras cosas que no podemos saber. Así que aquí está esta sorpresa de Alison y le vamos a decir a Alison que pueda abrir el huevo. Vamos a ver, antes de que lo abra Alison. Quiero contarles que dicen que, según mi historia que me han contado, que el huevo, dicen que salió de un ruso que comenzó a confeccionar los huevos de pascua, pero que supuestamente los huevos eran donde venían cosas de oro. eran donde venían cadenas, eran regalos. Los huevos no eran de chocolate, sino que eran de metal. Y después, de hace 100 años atrás, comenzaron aquí en Italia, las empresas de chocolate, las de marca, comenzaron a hacer este comercio de los huevos de pascua de chocolate. ¡No crees! Vamos a ver qué sorpresa hay en este huevo. Y comienzan los tambores. ¡No crees! ¡Vamos! ¡Vamos! Es un... ¿Qué? ¿Una tiga? Sí, es una bolita de plástico. ¿Que eso lo hay que encontrar? ¿Sí? Es una espada. ¿Cómo cree que...? No, que no está la espada, pero... Bueno, y entonces este fue el regalo. Una espada. Imagínense lo que venía dentro. Y Allison de enojada como que... como que no le gustó el regalo. ¡No creo! Bueno, hasta aquí les dejamos este video. Y les hacemos ver la tradición de aquí en Italia. Los regalos que dan para la Semana Santa. Así es que no dejen de suscribirse y nos vemos en un próximo video. ¿Por qué ustedes? ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!